Feliz sábado, buenos días, hoy es agosto 5. Continuamos aprendiendo acerca de la promesa de Dios de que reverdeceremos. Leamos 2 Corintios 4, 17, 19. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Perlas. La primera vez que leí esta promesa de Dios pensé, leve, momentánea. Cuando estamos sufriendo, pensamos que ese sufrimiento nunca va a terminar y también pensamos que el dolor es demasiado para soportar. Pero Dios nos dice algo diferente en su palabra. Él considera que la tribulación que estamos viviendo es leve y es temporal, que va a terminar. Lo más impresionante de esta promesa es que Dios utiliza el dolor a favor nuestro. Nos enseña a enfocarnos en lo que no se ve, en lo que tiene valor eterno. Y por encima de todo, nos promete algo maravilloso. Peso de gloria. Esto no lo podemos recibir leyendo un libro. No se aprende en ningún instituto bíblico. No lo puedo recibir de alguien más. El peso de gloria es producido por Dios en la vida de una persona que está sufriendo, pero que en medio del sufrimiento escoge creerle y rendirse en sus brazos, obedecer sin entender y creer que él obrará a su favor. Peso de gloria. Es el resultado que queda sobre la vida de una persona que fue resucitada de los muertos, que estaba seca y reverdeció. Una persona que creyó, por tanto, vio la gloria de Dios. Para esta persona, Dios es real. Sus promesas son ciertas. Su palabra es la verdad. Una persona que tiene peso de gloria. Su vida da gloria a Dios. Siempre le da la gloria a Dios. No sufre de vanagloria ni de soberbia. Sus palabras tienen peso. Su testimonio es real. Su vida es una prédica del poder y del amor de Dios. Es un milagro vivo. Vamos a orar. Padre, gracias por hablar a mi corazón en esta hora. Gracias por encender tu luz en medio de tanta confusión. Gracias por ese peso de gloria que me prometes. Ayúdame a creer que así será. Que estás obrando a mi favor mientras me rindo y aprendo a enfocarme en ti y a obedecerte. Hoy te pido perdón por dudar, por quejarme tanto, por no esperar en tus promesas, por no obedecerte y querer resolver las cosas a mi manera. Perdóname. Hoy, una vez más, me rindo bajo mis brazos. Dios, no quiero ni puedo continuar viviendo así. Te pido, Padre, que me abraces, que limpies mis muchas heridas, las que yo mismo me he causado y las que otros me han causado. Señor, sáname y ayúdame a verte en medio de todo lo que estoy viviendo. Ayúdame a creer en todo lo que tu palabra me promete y ayúdame, Señor. Te suplico que me ayudes y me enseñes a esperar en ti. Mi espíritu anhela recibir ese peso de gloria que tu palabra me promete. Amén. Reto del día. ¿Conoces a alguien que tenga peso de gloria? El reto de hoy es que le pidas a esa persona que te comparta su testimonio. Asegúrate que sea una persona humilde, que le da toda la gloria a Dios, que reconoce que todo lo que es y todo lo que tienes se lo ha dado Dios. Cuando escuches a esta persona sentirás ese peso de gloria. Serás motivado a creer porque nacerá en ti la esperanza. Esperanza en lo que Dios puede hacer en tu vida, que lo que Dios ha hecho en esa persona también lo puede hacer en ti. Que la gloria que esa persona ha visto es la misma gloria que Dios te ha prometido a ti. Y si aún no conoces personalmente a alguien que tenga un testimonio, que tenga ese peso de gloria, puedes investigar en internet la vida de personas con testimonios poderosos de sanidad, de transformación y de restauración. Dios tiene un plan para tu vida, recibe hoy esa promesa, recibe hoy esperanza. Pídele a Dios que te dé un nuevo nivel de fe para creer sin dudar en todos los planes preciosos y perfectos que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga, que hoy puedas vivir y caminar este día de la mano del Señor en paz. Muchas bendiciones.